Hola chicas, ¿qué tal? A ver, ¿cómo os digo esto? No, que no os sienta mal, pero... Es que aquí la gente viene a entrenar, ¿vale? Y la gente se lo toma un poco en serio Y vosotras, la verdad es que En el último vídeo, pues fue algo... Lamentable 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 Controlaros un poquito El nivel de ridículo Dejarlo un poquito, ¿sabes? Queremos tener un rollito guay Y... a ver Portaros, ¿vale? Un poquito... ¿Vale? ¿Sería? Muy seria Si no se viene a hacer el canelo, ¿eh? No se viene a hacer el canelo, ¿vale? Muy bien, vale Muy bien, muy bien Estoy caliente Patricia porque yo llevo una hora y cuarto esperándola más o menos, minuto arriba. Igual es más. Minuto abajo. Igual es menos. Estoy caliente ya. Mira. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.